Tendría dos corazones más, ¿no? Que son lore. A ver, ¿entras niño o qué? Las tres bolas. Y si hay cuatro bolas, ¿qué? Vale, aquí no se puede hacer nada con una bola. Que solo se me ocurre que sirva para pasar, ¿eh? A ver, la gente quiere ver ese tipo de furradas, pero a mí no me interesan. La verdad. De que Lynx y Zelda hagan cosas. Más 18. Esto habrá que ponerlo así, en plan equilibrio, ¿no? Let's go. Me tengo que llevar las bolas. Vale, esto irá así. Fuck. Cagué. Y esto va así, pero al revés. Bueno, no las voy a separar. Las dejo así. Es que de pequeña tenía un puzzle que eran como pegotes así de bolas y tenías que hacer como una especie de pirámide. Y estaba entretenida. Lo que pasa es que una vez que te lo has pasado, el pull de ese que haces. Esto me gustaría ponerlo de alguna otra forma. Sí, por ejemplo. Pero es que entonces no puedo. Se puede poner así también. En plan en la puntita. Ay, Dios, la que estoy liando. Claro, es que ponerlo así no tiene sentido porque no llego. Bueno, puede servir. No, no sirve una mierda. Necesitamos otro ángulo de visión. Estaría guay que no se volcase. Es que se vuelca para acá. Pues si se va a volcar lo pongo de otro ángulo y ya está. Lo pongo así y ya está. Servirá. No. Ha servido. Ha servido. Ha servido.